Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro. En la ola que viene, tecnología, poder y el gran dilema del siglo XXI, Mustafa Suleyman aborda una reflexión profunda sobre el impacto de las nuevas tecnologías emergentes en las sociedades contemporáneas y sus implicaciones éticas y políticas. Suleyman, reconocido emprendedor tecnológico y cofundador de DeepMind, explora cómo el vertiginoso avance tecnológico ha comenzado a transformar de manera significativa nuestras vidas, desde la inteligencia artificial hasta la biotecnología y la computación cuántica. El autor establece cómo esta revolución tecnológica ofrece oportunidades sin precedentes, como el potencial para resolver problemas crónicos en salud, medio ambiente y economía, al mismo tiempo que genera riesgos serios debido al desequilibrio de poder que puede provocar. Este libro incita a una profunda reflexión acerca del control de las nuevas tecnologías, cuestionando quién debe poseer este poder y cómo deberían utilizarse de manera ética y equitativa. La claridad conceptual, la visión crítica y la experiencia directa del autor hacen de esta obra una referencia esencial para entender los dilemas fundamentales del siglo XXI, enfatizando que las decisiones que tomemos ahora determinarán el futuro de la humanidad. Suleyman expande además los límites tradicionales de la discusión tecnológica para incluir además reflexiones sobre gobernanza global, privacidad, vigilancia y desigualdad, colocando estos temas en el centro del debate contemporáneo. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, impacto de la inteligencia artificial. Mustafa Suleyman explora en profundidad cómo la inteligencia artificial, IA, está revolucionando diversos sectores de la sociedad moderna, desde la industria manufacturera hasta el sector sanitario, pasando por finanzas y servicios al consumidor. Analiza cómo estas tecnologías pueden contribuir positivamente en el desarrollo económico y social, pero advierte fuertemente sobre el riesgo intrínseco de la IA, especialmente sobre pérdida masiva de empleos, sesgos en algoritmos y el refuerzo potencial de las desigualdades existentes. El autor enfatiza la responsabilidad que existe en el uso ético y transparente de la IA, para asegurar que esta tecnología sirva al bien común y no exclusivamente a intereses particulares o grupos privilegiados. En segundo lugar, la tecnología y el poder global. El libro examina minuciosamente la relación entre las nuevas tecnologías y el equilibrio global de poder, enfatizando en cómo las potencias y empresas tecnológicas lideran actualmente una carrera por dominar tecnologías clave como la IA, las telecomunicaciones 5G y la computación cuántica. Suleiman indica que las tecnologías disruptivas representan a día de hoy herramientas de hegemonía global y cómo éstas pueden potencialmente alterar las relaciones geopolíticas existentes. También observa cómo países menos desarrollados pueden quedar rezagados, profundizando la brecha entre naciones, lo cual plantea nuevos desafíos regulatorios y políticos que requieren acuerdos internacionales sólidos. En tercer lugar, ética y gobernanza de las tecnologías emergentes. Una preocupación central que aborda el libro es sobre cómo se debe regular y gobernar adecuadamente la aplicación y el desarrollo tecnológico. Mustafa Suleiman argumenta que la velocidad con que están evolucionando las tecnologías como la IA o la biotecnología está superando ampliamente la capacidad regulatoria y normativa existente. Solicita la creación de nuevos marcos éticos globales y organismos regulatorios capaces de anticiparse a estos desafíos emergentes, asegurando que estos avances sean seguros, transparentes y alineados con los objetivos de justicia social e igualdad, reduciendo riesgos potenciales del abuso de poder tecnológico. En cuarto lugar, privacidad y vigilancia en la era digital. En un contexto global donde sobreabunda la información personal, Suleiman pone especial énfasis en los dilemas éticos que rodean la privacidad frente a la vigilancia digital. Describe cómo los avances tecnológicos facilitan la recopilación masiva de datos, generando preocupaciones considerables sobre la privacidad individual y la democracia. El autor resalta la necesidad urgente de establecer mecanismos claros para proteger la privacidad individual en el ámbito digital frente a compañías tecnológicas y gobiernos, evitando abusos de poder. Suleiman ofrece soluciones potenciales, discutiendo políticas efectivas que podrían adoptarse para garantizar privacidad y transparencia en una sociedad digitalizada. Por último, desigualdad económica y brecha digital. Mustafa Suleiman analiza meticulosamente cómo las nuevas tecnologías, aunque poderosas herramientas para el progreso, pueden incentivar y profundizar las desigualdades económicas y sociales existentes. Explorando la distribución desigual de acceso a la tecnología, educación y oportunidades laborales digitales, el libro evalúa cómo la brecha digital puede exacerbar significativamente la pobreza y marginación socioeconómica. Suleiman enfatiza urgentemente que para aprovechar plenamente la revolución digital, las sociedades necesitan políticas públicas proactivas que mitiguen las desigualdades sociales a través de la educación universal, infraestructura digital robusta y oportunidades laborales inclusivas en las economías digitales emergentes. En conclusión, este libro es crucial para diversos perfiles. Líderes políticos, profesionales tecnológicos, académicos interesados en ética aplicada, quienes busquen entender las implicaciones futuras del avance tecnológico en términos políticos, éticos y sociales. A través de la óptica crítica y profunda de Mustafa Suleiman, los lectores obtienen un entendimiento claro de cómo diseñar un futuro tecnológico beneficioso para todas las personas. Este libro aporta un análisis fundamental que no solo advierte sobre los riesgos potenciales del desarrollismo tecnológico indiscriminado, sino que también ofrece soluciones pragmáticas y viables, convirtiéndose en una guía esencial para quienes toman decisiones a nivel corporativo o político. Al adquirir este libro, los lectores tendrán acceso a información profunda, crítica y relevante sobre asuntos clave contemporáneos, con miras a tomar decisiones informadas en un mundo cada vez más dependiente y transformado por la tecnología. A diferencia de otros textos del tema, Suleiman combina su experiencia personal en desarrollos tecnológicos de avanzada, junto con visiones analíticas, sociales y éticas, lo que convierte a la obra en una elección indispensable dentro de la literatura tecnológica actual. Su formato accesible y riguroso facilita tanto a lectores experimentados como principiantes adquirir perspectivas claras y bien fundamentadas sobre desafíos complejos que influirán directamente en nuestro futuro inmediato. Si deseas apoyar a Mustafa Suleiman, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.